Este es Consentido Público, un microprograma de la Contraloría General de Medellín para la formación y la participación de la comunidad en el control fiscal de Medellín. Hola, soy Manuela Esteves y los saludamos desde el Corregimiento de San Cristóbal. Desde aquí iniciamos esta nueva entrega Consentido Público, un programa de la Contraloría General de Medellín para que conozcamos más de la gestión y el aporte al desarrollo de la ciudad. ¡Bienvenidos! Ahora nuestros titulares Consentido Público. En la Crónica Dorada, un joven del Corregimiento de San Cristóbal nos cuenta cómo fue su experiencia como Contralor Escolar. En Lupita te cuenta, más de 800 jóvenes aspirantes de colegios públicos y privados de la ciudad se preparan para su jornada de elección popular de Contralores Escolares. Esto y mucho más Consentido Público. ¡Bienvenidos! Para Juan David, haber vivido la experiencia como Contralor Escolar quizás no le cambió la vida, pero sí cambió su visión de cómo se invierten los recursos públicos en su colegio. Hoy en la Crónica Dorada, este niño de 12 años nos cuenta cómo cambió su balón de baloncesto y la televisión por el compromiso frente a sus compañeros e instituciones. Crónica Dorada En mis rastros libres me gusta dedicarme a la música, al deporte, al entrenamiento. Un Contralor Escolar es velar por los recursos que tenga la institución, que se estén manejando de la manera adecuadamente, que las pinturas, los recursos de la escuela sean de la mejor calidad, que el director esté pendiente de lo que está saliendo y el Contralor también de lo que está saliendo, de lo que está entrando, de cómo se está manejando la plata. Mis campañas fueron seguir de hacer tertulias de saberes, cineforos, ayudar a que también ellos se den cuenta cuánto entra en la escuela, cuánta plata entra, cuándo se va a pintar la escuela, de qué pintura es. Para nosotros es muy importante la figura del Contralor Escolar, porque además nosotros tenemos un proyecto ambiental escolar y a través de él buscamos favorecer los procesos de participación, de democracia, de convivencia, de cuidado del ambiente, entendiendo el ambiente como esa interacción entre sociedad, naturaleza y cultura y que hacemos parte del ambiente. El consejo que yo les daría es que sigan y que estén cuidando los recursos, que no se dejen de ser por las perezas con algunos, que hay pereza y por allá, que miren qué es lo que están haciendo. Para Juan David las cosas no serán iguales, porque su desempeño como Contralor Escolar no solo le dio bases para expresarse en público, ser líder para sus compañeros, sino que llenó de orgullo al colegio, demostrando que los jóvenes son importantes en el diseño de los planes de las instituciones y que cuando existen ganas se puede llegar hasta donde nos lo propongamos. Juan David Cataño en nuestra Crónica Dorada. ¿Sabías que el programa de Contralores Escolares ya arroja resultados importantes para las instituciones educativas como ahorro en energía, agua, implementación de campañas ecológicas, recursos para campañas de reciclaje, además de crear cultura entre los jóvenes de las instituciones educativas por el cuidado de lo público? Cabe resaltar que ya está matriculado como experiencia exitosa de participación ciudadana en la OLACER. Lupita Cuenta Hoy es el Día de la Democracia en todas las instituciones educativas de la ciudad para la elección de Contralores Escolares, Personeros y Representantes Estudiantiles. Más de 800 jóvenes aspiran a ser Contralores Escolares para contribuir con el ente de control al buen uso y cuidado de los recursos de sus instituciones. Los elegidos se posesionarán en un acto especial que la Contraloría realizará el próximo 26 de marzo. Desde el Corregimiento de San Cristóbal despedimos con sentido público. Recuerda que tenemos una cita todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 y 25 de la mañana por Teleantioquia, mi canal. No olvide escribirnos al correo que aparece en pantalla si tiene alguna duda o sugerencia. Hasta la próxima. Ahora con sentido público está más al alcance de todos a través de nuestros nuevos perfiles en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como Contraloría Met.